Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, ten cuidado. Hackers usan aplicaciones del juego del calamar para instalar el virus Joker y vaciar tus cuentas bancarias. Como todos sabemos actualmente, el juego del calamar se ha convertido en una serie muy popular, incluso llegando a ser la serie original más vista de Netflix en toda la historia. Pero esta popularidad está sirviendo también para hacer mal, ya que está siendo aprovechada por los hackers para robar información y quitarle a sus víctimas todo. Según información oficial, varios hackers han logrado colocar varias aplicaciones falsas del juego del calamar en la tienda Google Play Store, las cuales tendrían dentro de ellas el famoso virus Joker, que en algunos casos, a los usuarios infectados, podría ser capaz de vaciar sus cuentas bancarias. Es que sí, tú descargas la aplicación porque te gusta el juego del calamar, pero cuando lo haces, los ciberdelincuentes instalan en tus dispositivos el virus Joker, el cual roba muchos datos con los cuales incluso podrían vaciar tus cuentas bancarias y tú ni siquiera darte cuenta. Y es que hay que dejar algo muy en claro. El juego del calamar, aunque es muy popular, no tiene ningún tipo de juego o aplicación oficial. Sin embargo, aún así, hay más de 200 aplicaciones relacionadas con la serie. Quien denunció todo esto fue Lucas Stenfango, un especialista en análisis de virus, quien en su cuenta de Twitter, y cito, Más de 200 aplicaciones relacionadas con el juego del calamar están disponibles en Google Play. Parece una gran oportunidad para ganar dinero con anuncios en la aplicación de uno de los programas de televisión más populares sin un juego oficial. Esto ha funcionado tanto que el más descargado ya alcanzó un millón de instalaciones en solo 10 días, pero no han manejado muy bien su juego. Y luego muestra una imagen de todas las aplicaciones que hay relacionadas con el programa. Pero según el experto, algunas de esas aplicaciones no les interesa ganar dinero con la publicidad, sino más bien, fueron creadas por hackers para robar información. Esto con el peligroso virus Joker. Por ejemplo, él habla de una de las aplicaciones que se hacía pasar por una colección de fondos de pantalla del programa, pero realmente tenía el virus. Los hackers hicieron también su trabajo, que suplantaron el nombre de una empresa, la cual es muy famosa por crear fondos de pantallas de series y películas para móviles, y por eso los usuarios cayeron en la trampa, y descargaron la aplicación, y sus móviles fueron infectados. Ahora bien, Google Play Store ya está tomando acciones al respecto, y está borrando todas las aplicaciones que pudieron tener un virus. Pero aún así siguen saliendo más, y hay gente que ya las descargó, y ahora está en serios problemas. Y es que realmente, el virus Joker opera de una manera muy simple, ya que una vez instalado en el dispositivo de la víctima, puede ingresar a los mensajes de texto, los contactos y mucha más información. Y una de las cosas peores que hace, es entrar en los servicios de facturación telefónica, para realizar cargos y cobros, y autorizar operaciones monetarias, y suscribirse a servicios de pago. Esto sin que la persona lo sepa. Normalmente, según expertos, el usuario se da cuenta que le están robando cuando ya es demasiado tarde, al notar que alguien le ha estado quitando poco a poco el dinero de sus cuentas. Desde que especialistas encontraron el virus Joker, se ha hallado este en más de 1700 aplicaciones. Y este virus ha regresado ahora, en forma de diferentes aplicaciones del juego del calamar, para así atacar a millones de usuarios, y convertirlos en víctimas. Es así que ya lo sabes, ten cuidado cuando descargues una aplicación, porque si no, podrías terminar convirtiéndote en víctima. Comparte esta información, para que todos tus conocidos estén protegidos. Y es que la información te ayude. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.